Una atmósfera violenta se vive afuera El barrio está caliente, ¿comprendes verdad? Ecatepec es la ciudad de los sueños Un día tienes algo y al otro día puedes perderlo Así de fácil es la vida por aquí Solo tienes que estar alerta saliendo a la street ¿Por qué no sabes quién anda mirando ahí? Nunca se sabe quién conspira contra ti Sí, pero no lo cambio por nada La nueva me dio llantos y también carcajadas Me dio amistades que andan en la jugada Me dio coraje pa' no doblarme con nada Yo solo narro la vida en el 260 Donde la banda se pierde por un 70 Cambian su vida por esa droga de mierda Hasta que quedan vacíos con la mente dando vueltas Es como la historia de aquel Lo mataron las ansias de conseguir poder Quiso salir corriendo pero le fue imposible Dinero fácil trae consecuencias irreversibles La corrupción es increíble Con feria todo se olvida Homie se hace invisible Bendita colonia desde morro te jala Y te esculpa años después convertido en hombre en llamas Comprendí que la primera vez en todo es la que rifa Aprendí a diferenciar las sombras cuando era de día Entendí que hay más afuera de lo que en verdad quería Y que un verdadero cábula no baja la barbilla No seas tan observador O acabarás envuelto en un problema mayor Mejor toma tu phone Ponle play y prende un blunt Y sal corriendo Antes de que tumbe en el cantón Dicen por ahí El pedo está caliente Yo contesto si Shit lo tenemos presente Pero quiero que nunca se le olvide a nuestra gente Que unidos vamos a poder contra cualquier gente Es parte de la vida aquí El lema de la banda siempre es No hay nadie que no sepa aquí El rap está de vuelta Es hora de vivir Puedo sentir las miradas Caminando en la acera Todas llenas de dudas Nunca estarán contentas Gente preguntándose a dónde voy a llegar Yo solo espero estar sonriendo si me toca contestar Tú vete para acá Si quieres conocer el guero vete para acá Tú vete para acá Si quieres conocer el barrio vete para acá Tú vete para acá Si quieres conocer el guero vete para acá Tú vete para acá Si quieres conocer la nueva vete para acá